A ver qué juegos tienen de Merlina en Roblox Uh, este se ve mega épico Hola hermosuras, bienvenidos a otro juego de Roblox en Andres se hace Gamer Yo soy Andres, súper súper feliz de estar aquí de nuevo con ustedes Uy, qué es eso tan feo que está ahí Ay, Andres lovers, no sé, no sé, no sé si debemos jugar este juego Se ve un poco demasiado macabro Uy, hasta tienen a Vanny de Five Nights at Freddy's Y a Mommy Long Legs de Poppy Playtime Bueno, pero yo quiero un Morph de Merlina No veo yo por aquí Y en la descripción del juego decía que sí tienen Uy, qué ponemos Ah, bueno, voy a poner aquí la casa Ay, no, pero va a ganar los Backrooms Ok, ok, vamos ganando, vamos ganando en la casa Yay, ganó la casa Andres lovers, este juego es algo así especie Piggy Ay, no, me tocó hacer a mí La matona Ay, no, qué feo Ay, no, qué feo Ay, no, qué miedo Andres lovers, está súper macabro este juego No sé, no sé Vamos a jugar un ratito y si se pone muy feo nos salimos Ah, aquí veo a alguien Aquí veo a alguien Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé cómo hago para atacar Ok, tienen mucha suerte los jugadores aquí Porque yo no sé cómo atacar Así que están de suerte el día de hoy Además, voy a quitarme ese cuchillo ahí tan feo, tan macabro La casa está bonita, me gusta, me gusta Muy misteriosa, muy así a los locos Adams Qué penita, qué penita, qué inepta que soy Como la matona Vamos a asustarlos nada más No les voy a hacer nada, pero los voy a asustar nada más Para que jueguen ahí el jueguito y no quitarles su diversión Ay, me caí Me quedé atorada Ahí en las escaleras Yay, ganaron los sobrevivientes Ok, entonces nosotros nos vamos a ir a otro juego Dice que tenemos que adivinar cuál es el personaje Bueno, esto es muy fácil Obviamente es Merlina Esta es Enid Porque ella es hombre lobo Y le gustan los colores Uh, dice que es un ovi de Merlina Ok, ok, me está gustando, me está gustando Ahí, esta es como la casa de los locos Adams Me gusta el carro, me gusta aquí el portón Y vámonos aquí para subir las gradas Ay, no, ahí está, dedos Estaba difícil porque esta parte aquí camina solo Wow, está súper difícil André Lovers No, 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 nos vamos a tener que ir Porque nosotros tenemos otros juegos que ver Y ese está demasiado difícil Vámonos, vámonos Me gustaría que hubiera uno como de roleplay de Merlina Pero no, no veo ninguno Bueno, este dice que es una historia Se ve, se ve prometedor Pero yo ando buscando Morphs de Merlina Uy, lo logré André Lovers Entré aquí a la casa Ah, no, es en la escuela Dice ahí, la directora está diciendo Todos, levántense Tenemos varios estudiantes nuevos este año Uy, no, ando en la cama de alguien más Buenos días estudiantes Vamos a presentarnos Estos son los chicos normales Estos son los hombres lobos Los vampiros Tienen colmillos y habilidades especiales Y esta es... Merlina Es nueva ella Así que háganla sentirse bienvenida por favor Bienvenida a la escuela Merlina Ok, estudiantes Es hora de irse a la clase Ok, la clase, la clase Hola a todos Yo voy a ser la maestra Por favor tomen asiento Porque ya vamos a empezar Como hoy es el primer día Esta será la única clase que van a tener También va a ser corta Porque tengo que ir a cuidar a mi mascota ¿Alguno de ustedes también tiene mascota? Sí, yo tengo uno que se llama Dedos Eww, no se queda más asco Que sea una mano o que se llame Dedos Tu mano puede ser mi próxima mascota Muy bien estudiantes Vamos a ir a la feria Para que todos nos conozcamos Andre Lovers Esto me recuerda un poco a Rainbow Friends La historia del reto que les había hecho yo Que íbamos a la feria También con la escuela Uy, me encontré un vampiro Una hoja que está Merlina Como que quiere subir a la rueda de Chicago Pero no se anima Uy, se metió un estudiante por ahí Por donde decía que nadie puede entrar Chicos, yo creo que está en problemas Vamos a ayudarlo Ok, bueno, no sé Andre Lovers ¡Ay, el monstruo! ¡Ay, no! ¿Qué hizo? ¡Uy! Andre Lovers ¿Vieron eso? El monstruo destruyó al hombre lobo ¿Por qué no nos destruyó a nosotros? No lo sé, pero mejor vámonos No le digan a la maestra Tal vez nos meteríamos en problemas Bueno, Andre Lovers Se ve bonita esta historia Pero nosotros andamos viendo juegos Juegos, juegos Juegos de Merlina Así que si les gustaría que en otro video Termine esta historia Díganmelo en los comentarios O déjenle like Uy, vamos a ver este No llames a las 3 de la mañana Y parece que es Merlina Vamos a ver si es clickbait O si de verdad sale Merlina por ahí Ok, vamos a llamar a Merlina A las 3 de la mañana ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, Merlina Nos está trolleando André Lovers Uy, ¿qué fue eso? De repente se acercó así un montón No, no me está gustando esto De llamar a Merlina A las 3 de la mañana Me está dando un poquito Ay, ¿qué fue eso? Qué susto Ok Nos lo habían advertido Hermosuras Que no la llamáramos Ok, vamos a ver este obi Qué extraño André Lovers Que no hayan morphs De Merlina Bueno, no importa Vamos a hacer aquí el obi Un ratito A ver Cómo nos va Parece que está un poco Iba a decir Que está un poco más fácil Que el otro Y en eso me caigo Ok Me voy a ir aquí Por otra vez Por dedos Uy Hablando de dedos Que no nos agarre dedos Por aquí Ok Lo logramos Lo logramos Uy, hermosuras Está súper largo este obi Miren cuántas cosas Pero vamos a ver Hasta dónde llegamos Nos vamos a quedar aquí Hermosuras Hasta que me caiga ¿Qué les parece? ¿Quién estaba por ahí? No me fijé Ok Vamos 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 Con cuidado Ah, no Yo quería llegar un poco más Otra oportunidad Hermosuras Otra oportunidad Es que este me tomó Por sorpresa No me lo esperaba No me lo esperaba Que se fueran a mover Esas luces Araña Y está un poco divertido Este obi Vamos a seguir Un ratito Más Ok Ahora sí Última oportunidad Hermosuras Ahora sí De verdad Hasta ver Hasta dónde llegamos Ah, allá está Uh, ok Ok, ok Cuidado Cuidado Con ese rayo láser Que nos tira Ese personaje Por ahí Ok Checkpoint Me gusta que está En colores De blanco y negro Así como los colores Que le gustan a Merlina O mejor dicho Que no le gustan Los colores a Merlina Ay, 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 ay Ay, no No quiero perder Hermosuras No quiero perder Porque está bonito Está bonito Este obi Quiero llegar más lejos No sé si aquí Tengo que ir brincando O nada más Ay, sí Tenía que ir brincando Bueno Ni modo Ni modo Hermosuras Hasta ahí llegamos Uy, apenas íbamos Por el 14% Uh, tiene otros hobbies Aquí esta persona Bueno Pero nosotros Andamos jugando De Merlina Adams Y dice aquí Encuentra a los personajes De Merlina Oh, ahí veo uno Veo uno Es la mamá Morticia Uh, veo a Pericles Vamos a ver Si podemos llegar Hasta donde está Pericles Es un tipo obi Está para llegar ahí A donde está Pericles Vamos a ver Uy, sí, sí, sí Llegamos, llegamos Ah, me lo dieron Me lo dieron Ah, es como ese De los Morphs Que nos dan los badges Ah, qué bueno Entonces voy a ir A agarrar a Morticia Pues ya me la dieron Yo creo que ya me dieron A Morticia también Ah, no, no Ahí está todavía Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí me la dieron Ok, tenemos a Pericles Tenemos a Morticia Uy, yo quiero encontrar A Merlina Que es la muchacha De la película Uy, veo al tío Lucas Ahí en medio De los rayos Y los truenos Ok, nos llevamos Al tío Lucas Ok, por aquí Tiene que estar alguien Por todas estas rosas Negras Ah, sí, ahí, ahí Alguien, alguien, alguien ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, yo vi Ah, no Me mataron Están envenenadas Las rosas Bueno, entonces Vámonos con más cuidadito Yo creo que es la maestra Ok, vamos a ver aquí Agarrar, agarrar La maestra Ay, no Ok, vamos a agarrar A dedos Esa sí está Facilita, facilita, facilita Ojalá que no nos mate la mano Ah, no No está tan fácil A ver Ok, ahí está Ahí está Agarramos Creo que la maestra Creo que encontré A Merlina ¿Y cómo me devuelvo Ahora? ¿Qué tal por aquí? Ah, sí, sí Esa era la salida Ok, entonces Quiere decir que Estos son una especie De portal Estos cuadritos Vamos a ver Qué hay aquí Tal vez aquí Esté Merlina Uy, sí Este está difícil Es algo así como Tower of Hell ¿Quién está hasta allá arriba? Es Enil Allá voy, Enil Uy, ok Esa partecita de ahí Es la que vamos a tener Que tener un poco más De cuidado La verdad Comparado A los otros Morphs Que hemos estado Agarrando De Five Nights at Freddy's Y Poppy Playtime Y todos esos La verdad Este está facilito Ok, luz, 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 luz Ah, yo creo que Está allá arriba La salida Debería haber pensado Eso Cuando me subí aquí A agarrar a Enil Bueno, vámonos Con cuidadito Y llegamos, llegamos, llegamos Sí, ya Ya llegamos, llegamos Nada pasó, nada pasó Hermosuras Vamos ya otra vez Aquí en el juego Uy, otro portal Este debe ser El de Merlina Porque es negro Y yo sé que a Merlina Le gusta el color negro Sí, ahí está Merlina Yay No nos pusieron Ninguna dificultad Así facilito Y sin problema alguno Nos dejaron agarrar A Merlina Bueno Yo no me quejo Hermosuras Vámonos Ahora sí Luz, luz, luz Por ahí nos salimos Hermosuras Es que no me había fijado yo Que estos cuadros aquí Son como portales Y aquí tiene que ser Alguien inteligente Ah, es la psicóloga De Merlina Así con razón Estaba el gran cerebrote Por ahí Ok, aquí la salida Sí está súper fácil Hay muchísima Muchísima luz Y yo había visto Otro de esos portales Pero primero Vamos a hacer Inventario A quién tenemos Y a quién nos falta Ok Uy, ya tenemos A toda la familia Adams No estoy segura Si ya nos metimos A este portal El del color gris Tengo idea Ah, no, no, no No nos habíamos metido Uy, Tyler El chico que le gusta A Merlina Ok, vámonos Para la salida Ok, inventario Hermosuras Nos faltan Uno, dos, tres Cuatro Nada más nos faltan cuatro Yo no sé A mí se me hace Sospechoso el carro A mí se me hace Que en el carro Puede estar alguien O tal vez está de adorno Nada más Parece que está de adorno Ok, no veo a nadie No veo ningún personaje Y tenemos este otro portal Ah, no, no No habíamos estado aquí Uy, Javier Uy, me gusta aquí Cómo le pusieron sus pinturas Para describir su talento Que tiene Que hace pintura Moverse Ok, se me hace Que en esta cueva Tiene que haber algo Uy, se está poniendo feo ¡Ah! Es el monstruo Tenemos que agarrarlo Andrew Lovers Porque necesitamos Desbloquear a todos Estos personajes De por aquí Ok, nos falta largo todavía Y Ajax Ok, Andrew Lovers Me lo sospeché Desde un principio Sí, sí había personaje Aquí en el carro Yo no sé cómo No lo vi antes Pero aquí está largo Y este tiene que ser Ajax No nos queda Otro más Ah, sí, sí Ahí está Andrew Lovers Lo logramos Encontramos todos Los personajes De Merlina Hermosuras Qué lástima Que no encontré Ningún juego De Roleplay Para esta serie De Merlina Voy a ver este Vamos a probar este Ya como último Recurso Oh, veo Morphs Que Uy, de Merlina Yay Por fin, por fin, por fin Logré encontrar un Morph De Merlina Oh, con el vestido Del baile Qué dice aquí Que tengo que comprarme Un pack Uy, 120 Robux Está carito Pero quiero ese vestido Ok, a ver, a ver A ver si ahora sí me dejan Sí, ahora sí me dejaron Yay Bueno, no tengo cara Pero no importa No importa No importa Hermosuras Uy, por allá atrás se ve la academia Bueno, pues yo creo que esto Es lo más cercano Que vamos a llegar A Roleplay Aunque ya me emocioné Y quiero ir a ver Si podemos encontrar Otro juego Pero tengo una mejor idea Primero voy a ir A convertir mi avatar En Merlina Del baile Oh, me encontré Un vestido parecido Y por aquí hay otro No sé cuál se verá mejor Yo creo que este Se parece un poco más Pero me voy a comprar Los dos Oh, también me podría Comprar esta falda Y ver si venden La parte de arriba Ok, encontré Encontré la parte de arriba Y ahora sí Ah no, pero me tengo Que cambiar la cara Redoble de tambores I wanna dance Dance, dance, dance With my hands Hands, hands Above my head Head, head Like Jesus said I wanna dance Dance, dance With my hands Hands, hands Above my head Head, head ¡Gracias por ver!